Música Bienvenidos una semana más a nuestra comarca. En el programa de hoy repasamos toda la actualidad municipal de la semana en Camargo de la mano de su alcaldesa Esther Volado y concejales que abordarán para nuestro programa algunos de los temas que trataremos hoy. El Ayuntamiento de Camargo está procediendo durante estos días al reparto de la agenda escolar para el curso 2016-2017 con el objetivo de ayudar a través de esta herramienta a facilitar el trabajo diario de los alumnos. Un total de 18 empresas han presentado sus propuestas al Ayuntamiento de Camargo para acometer los trabajos en las instalaciones del campo de fútbol de Escobedo. El Ayuntamiento de Camargo ha procedido recientemente a la reordenación del tráfico en el barrio La Mina en el entorno del colegio Gloria Fuertes de Muriedas para mejorar la circulación y facilitar el acceso de vehículos. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Camargo pondrá en marcha este trimestre el programa Camargo en Valores con el que se busca promover el conocimiento y defensa de los derechos de la infancia. El Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Camargo ha informado que se está trabajando para que los usuarios de la teleasistencia no tengan que hacer frente a la tasa recogida en la normativa municipal y garantizar así la gratuidad hasta el final de la legislatura. Ya está abierto el plazo de inscripción para las actividades en la granja escuela que se llevarán a cabo en la finca La Garma, ubicada en Llanos de Penagos, a lo largo del mes de octubre. La Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Camargo ha abierto el plazo de inscripción para tomar parte en un curso sobre iluminación fotográfica y sobre la realización de retrato fotográfico. Camargo celebrará los días 14 y 15 de octubre el taller Haz tu propia cosmética ecológica que permitirá a los participantes realizar jabones y cosméticos mediante el empleo de ingredientes naturales fáciles de encontrar y ecológicos. El Ayuntamiento de Camargo está procediendo durante estos días al reparto de la agenda escolar para el curso 2016-2017 entre los alumnos de los niveles de primaria, secundaria y bachiller con el objetivo de ayudar a través de esta herramienta a facilitar el trabajo diario de los alumnos y a promover la comunicación entre las familias y el profesorado, como lo ha venido haciendo desde que se puso en marcha en 2008. Este elemento educativo, que se elabora a través del programa Camargo Municipio Educativo, permite a alumnos, profesores y al resto de miembros de la comunidad educativa disponer de una herramienta ágil y dinámica que contribuya a la reflexión y al trabajo en común y a estar mejor informados sobre celebraciones y actividades de interés relacionadas con el Valle de Camargo. La regidora también ha señalado que en la edición de este año la agenda cuenta con un árbol de palabras en su portada que recoge conceptos y palabras en los que se plasman aspectos muy relacionados con la educación, la sostenibilidad o la formación humana, que se entrelazan a modo de sopa de letras y que quieren servir también como punto de partida para la realización de actividades en las aulas o en el seno de las propias familias. Un total de 18 empresas han presentado sus propuestas al Ayuntamiento de Camargo para acometer los trabajos de instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Escobedo, en un proyecto que incluye además la mejora del sistema de riego y drenaje, la instalación de porterías de fútbol 11 y fútbol 7 y banquillos, entre otros elementos, además de una acera perimetral para facilitar la circulación de los espectadores. La mesa de contratación se reunirá en los próximos días para proceder a la apertura de los sobres y realizar los trámites pertinentes para determinar cuál es la mejor oferta para realizar estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto base de licitación de 425.000 euros. Para la realización de estas obras, que se llevarán a cabo tras el acuerdo de mutación de manial adoptado previamente con el Gobierno de Cantabria, en virtud del cual el campo de fútbol pasó a ser de titularidad municipal, se cuenta con una aportación autonómica de 275.000 euros y una aportación del Ayuntamiento de 150.000 euros. El Ayuntamiento de Camargo ha procedido recientemente la reordenación del tráfico en el barrio Lamina en el entorno del Colegio Gloria Fuertes de Muriedas, para mejorar la circulación y facilitar el acceso de vehículos, tanto de aquellos vecinos que residen en el entorno, como de los progenitores que acuden a la zona y llevar a sus hijos al centro educativo, además del propio transporte escolar. El concejal de Servicios Públicos Municipales, Ángel Gutiérrez, ha confiado en que estas medidas sean beneficiosas para todos los que emplean sus coches para circular por estas calles y ha recordado que los cambios se han realizado teniendo en cuenta las solicitudes realizadas al Ayuntamiento por vecinos. Las modificaciones han consistido principalmente en el establecimiento de un único sentido de la marcha de la circulación en la mitad inferior de la calle Carlos Fernández Barros, así como la limitación del sentido de la marcha en la calle Lamina, permitiendo el sentido ascendente. De manera complementaria se ha mejorado la señalización horizontal con la renovación de la pintura que marca los pasos de peatones y las zonas de estacionamiento junto al colegio, así como las líneas amarillas que indican la prohibición de aparcar en varias calles y se ha limitado el estacionamiento en determinados tramos de las calles Lamina y Luis Gómez Cajigas. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Camargo pondrá en marcha este trimestre el programa Camargo en Valores, con el que se busca llevar a cabo una serie de actividades gratuitas que contribuyan a promover el conocimiento y defensa de los derechos de la infancia y que fomenten el desarrollo personal, social y comunitario de los menores mediante la realización de actividades de plástica, escritura, teatro, música y oratoria. Y lo que pretendemos es por un lado conciliar la vida laboral con la familiar en esa semana de parón académico, del curso académico y al mismo tiempo pues dar a los jóvenes y a los niños una alternativa en la que por una serie de talleres tanto de música, de arte, de pintura y con actividades en el medio ambiente, consigamos el que los niños pues aprendan a respetar el medio ambiente con actividades al aire libre. Jennifer Gómez, concejala del área, ha destacado que se trata de un programa muy ambicioso que abarca desde educación primaria hasta secundaria, con el que se quiere fomentar la participación de los jóvenes y que tengan visibilidad en la vida del municipio. Y ha explicado que tendrá como uno de sus puntos fuertes la celebración de la Semana de los Derechos en Vacaciones, con la realización de talleres y actividades en la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre que permitirán facilitar la conciliación familiar durante la semana sin clases, establecida en ese periodo dentro del calendario escolar por el Gobierno de Cantabria. El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Camargo, Héctor Lavín, ha informado de que se está trabajando en la modificación de la ordenanza fiscal para hacer que durante los ejercicios 2015, 2018 y 2019 los usuarios de la teleasistencia no tengan que hacer frente a la tasa recogida en la normativa municipal para garantizar así la gratuidad hasta el final de la legislatura. Sí, es algo que, bueno, ya en la oposición ya luchamos mucho porque la teleasistencia fuese gratuita y, bueno, pues para dar una tranquilidad a todos los vecinos de Camargo que son usuarios de la misma pues hemos conseguido que, o vamos a conseguir el próximo lunes, que en todo el resto de la legislatura que queda pues que esa teleasistencia estén tranquilos que va a ser gratuita. El concejal ha manifestado que se trata de una medida de compromiso de ayudar en la medida de lo posible a todos los vecinos que, por razones de salud o por la edad, necesitan hacer uso de este servicio que es vital en muchas ocasiones. Lavín ha explicado que esta propuesta será debatida en comisión para conocer las opiniones del resto de grupos municipales y las posibles mejoras que planteen introducir con la intención de que salga adelante en el próximo pleno. A través de este servicio, los usuarios cuentan con un pequeño aparato que llevan consigo y que les permite contactar en cualquier momento pulsando un botón con una central de emergencias que ofrece atención las 24 horas del día durante todo el año. Camargo ha abierto el plazo de inscripción para que niños entre 5 y 12 años puedan disfrutar de actividades en la granja escuela en plena naturaleza. Estas se llevarán a cabo en la finca La Garma, ubicada en Llanos de Penagos, a lo largo del mes de octubre. Lo que se pretende con esta actividad es una primera toma de contacto, sobre todo para muchos niños con el mundo rural, sobre todo los niños que proceden del casco urbano de Muridas Maliaño. Y como te he dicho, es un primer contacto con el mundo rural en el que pueden aprender primero cómo funciona una granja en sí y un contacto directo con los animales a través de actividades como el darles de comer, el tener que limpiar ciertas áreas y una manera de que ese primer contacto sirva de un aprendizaje para respetar al mundo animal y el mundo rural. Allí los pequeños podrán conocer la importancia que tiene ser respetuosos con el medio ambiente, gracias a juegos y talleres que combinarán su aspecto lúdico con un componente formativo y disfrutarán de un entorno en el que los animales viven en estado de semilibertad. Durante sus visitas a la granja, los participantes podrán realizar excursiones por la zona o elaborar manualidades, entre otras actividades. Además, tendrán la oportunidad de descubrir el ciclo de las plantas o practicar el cuidado de los animales. Las actividades se llevarán a cabo los sábados 8, 15, 22 y 29 de octubre en horario de 9 y media de la mañana a 2 y media del mediodía incluyendo los desplazamientos en autobús. Las salidas se realizarán desde las inmediaciones de la Casa Joven del Parque de Cross. El precio de la actividad para los cuatro días es de 37 euros, de 32 en caso de que participen más hermanos y de 18, 50 en caso de familias numerosas. Las inscripciones se pueden realizar de manera presencial en la Casa Joven en horario de mañana y para los que deseen más información pueden ponerse en contacto a través del teléfono 942-261283 o a través del correo electrónico juventud arrobaaitocamargo.es. La Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Camargo ha abierto el plazo de inscripción para tomar parte en un curso que se celebrará en la vidriera en el mes de octubre, en el que se darán a conocer diferentes técnicas sobre iluminación fotográfica y sobre la realización de retrato fotográfico. Esta actividad, enmarcada dentro del programa de dinamización juvenil, servirá también para que los alumnos puedan aprender las características de los diferentes elementos del equipo del fotógrafo que están relacionados con la iluminación, como los flashes de mano y de estudio, los difusores, reflectores, filtros, pies y soportes, así como los modificadores de la luz y los esquemas de iluminación. Junto con la parte teórica, los participantes podrán realizar sus propias obras y pruebas desde el punto de vista práctico, por lo que será necesario que dispongan de una cámara reflex digital que será la que empleen a lo largo del curso. Esta actividad está dirigida preferentemente a jóvenes de edades entre 14 a 35 años y se impartirá los días 7, 8, 14 y 15 de octubre, en horario los viernes de 8 de la tarde a 10 y los sábados en dos sesiones de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. El precio para participar en esta actividad es de 35 euros, que se reduce a 32 si participan más hermanos y a 18, 50 en caso de familias numerosas. Las personas interesadas en recibir más información pueden ponerse en contacto con la Casa Joven en horario de 10 de la mañana a 2 a través del teléfono 942 26 12 83 o el correo electrónico juventud arroba aitocamargo.es. La Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Camargo celebrará los días 14 y 15 de octubre el taller Haz tu propia cosmética ecológica, que permitirá a los participantes realizar jabones y cosméticos mediante el empleo de ingredientes naturales, fáciles de encontrar y ecológicos, para el que ya se ha abierto el plazo de inscripción. A través de este taller práctico los alumnos aprenderán a realizar recetas fáciles y sanas para elaborar cosméticos como bálsamos labiales, cremas faciales, body milk, desodorantes, perfumes, ungüentos para dolores o jabones que se podrán llevar a casa. Durante los talleres amenos y divertidos también se darán a conocer los ingredientes de la cosmética sintética y se darán a conocer las características de la piel, el cuidado de la cara y el cuerpo. El horario será el viernes de 4 a 8 de la tarde y el sábado de 10 a 2 del mediodía y el precio para participar es de 37 euros, que se reduce a 32 si participan más hermanos y a 18,50 en caso de familias numerosas. Las personas que quieran recibir más información pueden ponerse en contacto con la Casa Joven a través del teléfono 942 26 12 83 o a través del correo electrónico juventud arroba aitocamargo.es Y hasta aquí el programa de hoy, os esperamos la próxima semana en nuestra comarca con toda la actualidad municipal en el Ayuntamiento de Astillero. Escuchaba una canción que de mi padre aprendí Cuando iba de su mar... Cuando iba de su mar...